Por aclamación popular, sigue síndico 2006-2020, el senciado Gerardo Hernández. Bien, le acompaña a nuestro alcalde, el licenciado Luis Marte, que está en representación del viceministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Bienvenido, licenciado. Le acompaña el señor gobernador, quien aspira al diputado Jesús Rafael Mejía. Así como también le acompaña en este marco evento, el miembro del Comité Central, el doctor Marcelino Fulgencio. Así como también le acompaña el licenciado Ricardo Jacobo. Le acompaña a nuestro alcalde, el presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Enrique Mariñez. Así como también uno de los jugadores del Partido de la Liberación Dominicana, Burro Ambrosio. Acompaña a nuestro alcalde, un apoyo de un vecino pueblo de esta provincia del incelmo, Guadalupe Jardes de Alto Mayor. Ex gobernador de Alto Mayor. Así como también nos acompaña la regidora Juanera Guzmán, la regidora Lidia de Padua, el regidor Bernardo Jiménez. Señores y señores, de verdad que nuestro partido es de rango, nuestro partido es de rango. Yo quiero que se pongan de pie todos los aspirantes a redores que se encuentran ahí detrás. Pónganse de pie, pónganse de pie. Señores, pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo quiero un fuerte aplauso para todos los aspirantes, señores. De verdad, pueden sentarse, muchas gracias. De verdad que nuestro partido es grande, inmensamente grande. Oh, sí, aquí también nos acompaña el regidor que por ahí está vendiendo unos asuntos, regalando, regalando unos boletos, Kiko Núñez. Muy bien. Muchas gracias, señores. A continuación vamos a permitir que mi compañero doctor, Frank Félix Domínguez, continúe con el desarrollo de esta programación. Gracias.